Guerra o Paz es la primera expansión para It's a Wonderful World que nos plantea una campaña, una campaña con seis escenarios y además nos permite jugar en cualquiera de los modos de juego tanto solitario como para dos, tres, cuatro y cinco jugadores y tendrá un toque un poco legacy, no romperemos nada, no os preocupéis pero tendrá un toque legacy de manera que, por eso es una campaña en cada uno de los escenarios iremos consiguiendo mejoras o cosas peores para los siguientes escenarios y así poder ir resolviéndolos con un montón de sobrecitos para abrir, que poco os puedo enseñar simplemente para que veáis los contenidos, ahora os los muestro pero no voy a abrir sobres porque no voy a estropear la sorpresa Bueno, pues aquí tenéis los componentes que os decía de esta expansión misteriosa básicamente tenemos un pequeño papelillo, fijaos que es de un solo lado lo otro es publicidad, que nos explica cómo funciona esto estamos ante una expansión que son escenarios se juega y eso es lo principal que nos dice aquí como una campaña a lo largo de varios escenarios y tendremos que ir abriendo sobres o cajas según nos lo vaya indicando empezaremos con el sobre C01, SC01 entiendo que esto es campaña 1, escenario de campaña 1 y tenemos pues campaña 1, escenario de campaña 2 escenario de campaña 3, 4, 5 y 6 cada sobre es más finito que el anterior, debo decir, ahí veis, vienen sellados y pues no puedo deciros qué tiene dentro que tampoco estaría bien que os lo dijera además tenemos un típico sobre de cartas que nos dice por aquí que es el pack de legado que tampoco hay que abrirlo hasta que nos lo diga el juego y por último una caja misteriosa, C01 C01, caja secreta, no misteriosa y dice no abrir hasta que está tapado aquí con el sello no se puede leer, pero supongo que será hasta que nos lo diga el propio juego es nada más, como veis, es una campaña con una serie de partidas seis con distintos escenarios y con un toque de legado, de legacy entre ellas y luego tenemos estas cartitas, que veis aquí estas cuatro que simplemente es el modo solitario por supuesto esto también incluye normas para el modo solitario dos cartas negras, así muy chulas y dos cartas de juego para esta misma campaña pero jugándolo uno solo interesante, ¿verdad? seguro que explica la curiosidad igual que a mí a ver qué hay en estos sobres y en esta caja, pues guerra o paz